¿Qué tal amigos? Excelente tarde, bienvenidos una vez más a tu canal Julio Tapia Recetas para tu Negocio donde día con día te traigo nuevos panecitos para que inicies tu propio negocio la verdad que hoy me lucí con estas conchas muerto o pan de muerto concha como tú quieras llamarle mira que exquisitas, suavecitas, sabor original porque es de naranja y quedan pero de rechupete aquí la casa huele, olvídate, delicioso, ya mis vecinos vinieron a preguntar que qué voy a vender el día de hoy y yo te comparto esta receta para que tú también hagas negocio tal cual lo voy a hacer yo vámonos a ver los ingredientes, recuerda que son muy pocos y muy fáciles de conseguir bueno pues iniciamos aquí en la mesa, vamos a colocar 5 tazas de harina que te recuerdo cada tazita pesa 120 gramos, o sea ocupamos 600 gramos de harina formamos un pequeño volcán así como ves aquí y le vamos a colocar 150 gramos o 3 cuartas partes de taza de azúcar también vamos a estar ocupando la ralladura de 3 naranjas que más o menos será una cucharada sopera bien colmada de ralladura recuerda la ralladura solamente hay que rallarla la parte amarilla o verde pero no llegar a lo blanco si no tienes naranja puedes hacerlo con limón o mandarina bueno pues vamos a zafar todo esto para que veas la cantidad que queda aquí de ralladura ok listo ahora vamos a colocar 2 huevos de esta manera y bueno pues ahí ya para que ustedes vean cómo se ve la toma completa vamos a colocar cucharada y media de levadura instantánea de panadería una pizca de sal que es como media cucharada cafetera y tengo 200 mililitros de agua eso es todo lo que voy a ocupar y que creen ahora estoy ocupando el agua a temperatura ambiente y como no está haciendo mucho calor la verdad no se siente muy tibia está fresca pero se los comparto porque esta vez no activé la levadura y no estoy utilizando el agua tibia es el agua así tal cual la tengo en el garrafón así es que vamos a incorporar esto perfectamente y si te fijas estoy aprendiendo nuevas técnicas que he estado yo implementando ahorita no agregué nada de manteca porque esa la vamos a agregar al final o de grasa tú puedes agregar margarina o mantequilla o por qué no manteca yo en este caso voy a ocupar el día de hoy manteca vegetal bueno pues vamos a seguir incorporando esto primero que nada a lo mejor les estoy robando un poquito de tiempo mostrándoles un poquito de más extenso de cómo es que yo hago el amasado pero la verdad quiero que te enseñes tal cual lo estoy haciendo si te fijas ya incorporé la masa y le voy a amasar 3 minutos antes de colocar la manteca pasados los 3 minutos vamos a amasar con la manteca y yo voy a agregar unos 120 gramos de manteca vegetal recuerda puede ser mantequilla o margarina vamos a integrarlo y esto lo vamos a amasar durante 3 minutos más este pan es un poco más laborioso buscamos una miga súper esponjosa pero a la vez que quede súper aromática gracias a la ralladura así es que vamos a darle esos otros 3 minutitos a estarle dando y dando hasta haberlo incorporado bien y deshecho perfectamente la manteca aparte te vas a dar cuenta cómo cambia la textura de tu masa muchas gracias a todos por su atención por estar conmigo hasta el final de los videos y gracias porque vienen nuevas facetas de panadería aquí en el canal como panes rellenos con tanto relleno dulce como salado cuando ya pasó esos 3 minutos extra vamos a colocar un poco de aceite en nuestro recipiente y lo vamos a untar también por la parte de arriba lo vamos a tapar durante 40 minutos en lo que pasa esto vamos a preparar nuestra costra voy a estar ocupando media taza de azúcar que son 100 gramos 100 gramos de manteca vegetal y vamos a ocupar una taza que son 120 gramos de harina recuerda no es lo mismo el peso en harina que en azúcar por eso te doy los gramos una taza de azúcar son 200 gramos una taza de harina son 120 gramos entonces como ocupé media taza de azúcar pues son nada más 100 gramos de azúcar y pues vamos a incorporarlo todo hasta que nuestro calor de las mismas manos vayan fundiendo la manteca y se forme esta pasta ya cuando tengas una masa homogénea o perfecta ya no seguiremos amasando porque se te hará muy aguada entonces la reservamos aquí yo le voy a poner un platito encima para que no me le dé aire pero le puedes poner un plástico ok bueno pues pasados los 40 minutos tenemos nuestra masa bien crecida aunque está fresco el clima y ya es tardecito la verdad que creció muy bonito mira yo busco hacer 3 panes aquí yo te lo dejo a tu elección si gustas partir la masa en 4 porciones cada porción va a ser un pan pero una de ellas la dejarás para formar los huesitos entonces yo aquí lo que hice fue un partidero pero lo que buscaba era sacar 3 bolitas perfectas y que me quedara una extra para lo que son los huesitos por eso te comento tú saca 4 piezas del mismo tamaño también recuerda yo estoy trabajando panes grandes si tú quieres trabajar pan más pequeño adelante bueno pues vamos a empezar a bolear yo la voy a bolear en la misma mano para que nos quede la fornita redonda pero también podemos bolear sobre la mesa la vamos a dejar reposar unos 3 minutitos antes de moverla y ya reposada la vamos a pasar a nuestra charola que yo ya tengo previamente engrasada aquí bueno que estaba engrasando en lo que esto reposaba así es que vamos a llevarla y vamos a acomodarla para que nos quepan perfectamente en la charola espero te esté gustando este vídeo y espero te dé a ganar bastante vamos a taparlo por 5 minutitos más en lo que nosotros vamos a cortar estas piezas de bueno de masa verdad que era una sola pieza y la dividimos en 3 y cada piecita que nos salga la vamos a dividir en 2 grandecitas y en una pequeña que de ahí vamos a sacar los famosos huesitos así es que bueno voy a hacer lo mismo con estas y las vamos a dejar aquí unos 5 minutitos en lo que esta también termina su tiempo de reposo aquí ya también tengo la costra y también la voy a partir en 3 piezas porque son 3 panes los que me van a salir recuerda que si tú tienes ingenio los puedes hacer más pequeños en este caso me gusta hacer los grandes para mi venta ahorita volvemos pasados los 10 minutos completos del tiempo completo de ambas piezas vamos a estirarlas de esta manera solamente con nuestras yemas tratando de hacer una especie de sema ok o pansema como lo conozcas ahora ya que esté de esta manera vamos a ponernos a untarnos un poco de manteca para frotarla en las manos y se caliente vamos a pasarla por encima de cada pieza para que se humecte y se nos pegue la costra de la concha recuerda que esto es muy importante si no lo haces te puede salir mal bueno pues ahorita vamos a estirar las costritas y la verdad yo las estiré una la estiré de esta manera directamente en las manos pero la otra la estiré con unos plásticos me gustó más con los plásticos porque la puedes estirar lo más delgada posible para también más o menos medir el tamaño de nuestra concha o de nuestra pieza de pan en este caso vamos a seguir estirándola y la vamos a levantar con una espátula para ayudarnos la vamos a poner sobre la concha ya más o menos tenemos la medida que si le va a quedar bien y vamos a hacer lo mismo con las otras pero te digo me voy a ayudar con un plástico bueno más bien con dos los vamos a oprimir de esta manera a irlos estirando así como estás viendo para que vaya creciendo te puedes ayudar de un plato pero la verdad me gustó más con la mano ya que la tenemos de este tamaño como si fuera una tortilla la vamos a poner sobre la concha y voy a hacer lo mismo con la última mira aquí estamos ya terminando ahora sí vamos a colocarla y bueno pues ya ya que lo tenemos de esta manera vamos a empezar a trabajar los huesitos recuerda los trocitos grandes los vamos a estirar como tipo burrito o lombriz como tú le digas y con nuestros dedos vamos a darle la forma a lo que es el huesito con los tres dedos de en medio vamos a hacerlo de esta manera ahora vamos a hacerle una marca a la concha de esta manera para que quede una especie de cruz entonces vamos a hacerle una marquita aquí y le vamos a poner el primer huesito ya te diste cuenta va agarrando la forma eso me gusta a mí la verdad que me encanta enseñarte para que tú también aprendas y emprendas un negocio o por qué no te luzcas con tu familia mira aquí ya cruzamos y esta pequeña bolita la oprimimos aquí y lo mismo voy a hacer con las otras ahorita vamos a formar otra para que veas y te quede claro como les repito luego siento feo hacer los vídeos largos porque siento que hay gente que está perdiendo el tiempo pero la verdad sé que muchos están ganando una muy buena escuela espero realmente lo valoren y lo lleven a cabo vamos a cruzarlo de esta manera y le vamos a colocar la bolita lo mismo voy a hacer con las otras bueno con la otra ahora los vamos a marcar con un cuchillo porque en este caso no puedo utilizar mi cortador de conchas los voy a marcar de esta manera haciendo esta especie de tiritas que ustedes saben pues le da una imagen especial a la concha pero también pareciera la imagen de una telaraña de esta manera así es que lo vamos a hacer con todas las voy a tapar durante más o menos 50 minutos entre 40 y 50 recuerden está fresco aquí por eso les digo ese tiempo si hiciera calor la verdad que con 20 minutos está bien bueno pues vamos a barnizar con un poco de huevo recuerda este huevo yo lo preparo así es la pura clara perdón la pura yema es la amarilla le pongo un poquito de colorante amarillo huevo y un chorrito de leche lo bato todo y lo dejo para barnizar como estás viendo aquí ya me andaba equivocando la clara es la transparente necesitamos la amarilla si no tienes colorante solamente mezcla la yema la leche y listo es un chorrito de leche unas dos cucharaditas yo creo y ahora vamos a colocar un poco de ajonjoli así como lo estás viendo aquí mi horno ya está precalentado a 200 grados así es que nos vamos a ir directamente pero como siempre ustedes saben hay que persignar nuestro trabajo y encomendárselo a Dios y a María Santísima para que nos quede así como vas a ver ahorita bueno pues estas tardaron 28 minutos a 200 grados yo no puedo ni sostenerlas de lo calientes que están déjenme traer algo para levantarla mire nada más que chulada por 28 minutos y quedaron perfectas así es que anímate a emprender estas conchas muerto o muerto conchas no sé como le quieras llamar la verdad que se pueden vender en un promedio de hasta 70 pesos pero tú tienes que sacar tus costos la verdad si a mí me preguntan yo digo que por el tamaño 50 pesos está excelente pero como ahorita todo está tan caro saca tus costos y la verdad que si te las pagan a 70 saca los costos saca tu inversión y checa cuánto invertiste nos vemos hasta la próxima bye bye chau